Ministra, buenos días. Estamos en vivo para el 88.5. Dos palabritas antes de que ingrese. ¿Cómo le va? Pero no se le espera porque ya venimos medio retrasados. ¿Qué le ha traído a la reunión esta con los profesionales? Bueno, en realidad vinimos a hacer un recorrido y una reunión que tuvimos bastante intensa y extensa con los profesionales del PITAL, con los jefes de servicio, para hacer un repaso de cómo están organizados estratégicamente para la atención de la ruta del paciente COVID, pero también para los pacientes respiratorios. Así que bueno, estuvimos viendo la organización que se han dado, estuvimos hablando de varias cosas, entre ellas el tema de los insumos, el tema de las instancias que tienen que ver con los escenarios de epidemiología que se nos han presentado y también, bueno, hemos traído algunos insumos, un equipamiento importante para el hospital y bueno, y ahora venimos a reunirnos con el señor intendente y su comité de emergencia a nivel acá de la localidad. ¿En líneas generales cómo encontró el hospital? No, bien, bien. Esto ha sido todo un desafío, una interpelación. Bueno, estamos con una pandemia muy nueva para nosotros y eso también trae todo un proceso interno de reestructuración y de reorganización. Así que bueno, con muchas expectativas y bueno, así que bueno. Gracias, Ministra. Bueno, ahí vemos el ingreso entonces de la Ministra. Está el intendente, la senadora, el secretario de Gobierno, bueno, aguardando justamente la llegada y teníamos las primeras palabras justamente de la Ministra que acaba de llegar en una recorrida también que ha tenido en el Hospital San Blas. Vamos a ir ingresando como para conocer un poco, tener algunas de las imágenes justamente de lo que, de este encuentro también que se da, bueno, en su ciudad natal obviamente, pero también a tener una charla seguramente de cómo se va a ir llevando todo justamente con el comité de emergencia. Estamos aquí en el Palacio Municipal, con algunas imágenes nada más. Porque estamos en el Salón Blanco del Palacio Municipal, junto a los concejales también, en esta reunión que se va a llevar a cabo. Bien, Inés, te dejo entonces con algunas imágenes en vivo, la senadora, así que no sea el intendente, bueno, de lo que va a suceder aquí en el Salón Blanco. Bueno, bienvenida a la Ministra de Salud, le agradecer, bueno, saludar a todas las autoridades, un saludo a todos, yo soy el policía, yo soy el secretario, la senadora, más o menos.